En una ajetreada mañana para el gobierno, se realizó este viernes la segunda vocería semanal sobre la situación del coronavirus, donde se actualizaron las cifras nacionales. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados durante las últimas 24 horas, es de 1920 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1328 son personas sintomáticas. Con esto, ya acumulamos 393.769 casos, de los cuales 367.897 se han recuperado. En cuanto a la cantidad de personas que han fallecido, informadas por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, durante las últimas 24 horas son 52 personas que han fallecido, acumulando 10.723 desde que comenzó esta pandemia en nuestro país. En tanto, en el Maule, desde la Seremía de Salud, se entregaron las cifras de contagios correspondientes a las últimas 24 horas. A la fecha tenemos 10.724 casos acumulados de COVID positivo en nuestra región. Durante las últimas 24 horas se sumaron 107 nuevos casos. Estos pertenecen 30 a la comuna de Talca, 16 a la comuna de Curicó, 15 a Linares, 6 a San Rafael, 5 a San Clemente, 5 a Molina, 4 a la comuna de Teno, 4 a Constitución, 3 a Colbún, 3 a Villalegre, 3 a Pencaue, 2 a Romeral, 2 a Parral, 2 a Longaví, 1 a Sagrada Familia, 1 a la comuna de Curepto, 1 a la comuna de Peyugüe, 1 a Hierbas Buenas, 1 a Maugle, 1 a Retiro y 1 a San Javier. Los contagiados totales en el Maule llegan a 10.824, con 107 nuevos casos para las últimas 24 horas que se registraron en las comunas de Talca con 30, Curicó con 16, Linares con 15, San Rafael con 6, San Clemente y Molina con 5, Teno y Constitución con 4, Colbún, Villa Alegre y Pencaue con 3, Romeral, Parral y Longaví con 2, Sagrada Familia, Curepto, Peyugüe, Hierbas Buenas, Maule, Retiro y San Javier con un nuevo caso en cada comuna. En el presente informe se reportan 235 fallecidos totales para el Maule.